Bueno, hoy no voy a hacer un saludo tan efusivo, simplemente voy a hacer un par de comentarios importantes acerca de un tema muy importante que es la homofobia. Es algo que, bueno, llevo defendiendo desde hace mucho tiempo el que la gente hable, la gente se posicione y que la gente sea dura con la gente homófoba, con la gente racista, con la gente que no respeta a los demás por cuestiones ideológicas, por cuestiones de credo, por cuestiones de preferencias, por cuestiones de, en general, que se permita a la gente tener la libertad de expresarse por cómo se sienten, ¿vale? Como bien sabéis, a lo largo de esta última semana hemos jugado un Wipe de Rust que empezó el jueves pasado, es decir, hace una semana ya, y he estado muy desconectado de todo, ¿vale? Si os dais cuenta, no he estado poniendo tweets acerca de nada, solamente tweets abriendo el stream, hasta ayer he estado prácticamente sin poner tweets, he estado un poco desconectado de todo porque estaba streameando 12, 13, 11, 12 horas al día, ¿vale? He estado streameando una barbaridad, es lo que hay. Me decidí centrar mucho en el Wipe de Rust, tenía muchas ganas de vivir la experiencia a tope y esto me hizo centrarme solamente en mi trabajo y no centrarme en todo lo que estaba pasando a mi alrededor porque, bueno, decidí distanciarme de todo para intentar vivir con la mayor intensidad posible el Wipe de Rust, ¿vale? Parece que yo, o la gente como yo, tengan que estar siempre enterados de todo, ¿no? Porque si no, pues es como si no, como si no nos importase nada. Si no estás leyendo las noticias todos los días, pues eres un hijo de la gran puta o algo así, ¿no? Bueno, desde que he empezado a streamear hace casi cuatro años, sabéis bien cuál es mi posicionamiento y sabéis bien lo que opino acerca de estos temas, porque siempre ha sido la misma opinión y no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca, o sea, creo que no es necesario repetir constantemente que te quiero para que sepas que te quiero porque si no tienes un problema, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo, el problema lo tienes tú, ¿vale? No hace falta que te lo repita todos los días, con repetírtelo de vez en cuando es suficiente porque no hay que esperar solamente a San Valentín para demostrar que quieres a una persona, ¿vale? No hay que esperar a que fallezca un chaval, que asesinen a un chaval en la puta calle en Coruña que encima es una de mis ciudades favoritas y una ciudad a la que amo donde vive mucha familia mía no es necesario que suceda esto para decir que estamos en contra de la homofobia, ni yo ni nadie porque es obvio, cualquier persona que me vea y cualquier persona que vea mis streams ya lo sabe ¿Qué cojones voy a opinar acerca de este tema? ¿Qué cojones voy a opinar? ¿Es necesario de verdad que maten a un chaval en la calle de una paliza al grito de maricón pegándole hostias en el suelo para que yo diga que estoy en contra de la homofobia? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que es necesario que yo me posicione después de las 10.000 veces que ya lo he hecho? ¿En contra de toda la transfobia, en contra de toda la homofobia y en contra del colectivo LGTBI? De verdad tengo que volver a decirlo otra vez, es necesario que me repita como un loro cada vez que pasa Bueno, el caso es que lo que ha sucedido, no sé qué día exactamente fue, fue el fin de semana Le metieron a un chaval una paliza y lo mataron, una barbaridad, en Coruña, una barbaridad Le metieron una paliza a un chaval a gritos homófobos, ¿vale? Le metieron una paliza y lo mataron, que es una puta barbaridad, ¿vale? Esto pasó el fin de semana, ¿vale? Y yo estaba completamente en mi mundo, yo estaba en mi burbuja porque me dediqué a una semana intensa de rast Entonces me desconecté del mundo, no estaba participando en nada, estaba dedicándome a hacer mi trabajo Que es este, crear contenido y entretener a decenas, centenares de miles de personas todos los días Yo lo que hago es entretener, para que la gente, cuando viene de su trabajo, cuando viene de sus mierdas Cuando viene de aguantar gilipollas, como muchos de los que me citaron en Twitter, de lo que hablaremos más tarde Se puedan disuadir un poco de esa panda de hijos de la gran puta Y puedan estar aquí tranquilos y contentos y por lo menos disfrutando de entretenimiento Para que pasen sus horas de ocio disfrutando, ¿vale? Es a lo que yo me dedico, a hacer felices a otras personas, ¿vale? No a jugar a jueguitos, como me han comentado Ponte tú a jugar a jueguitos, a ver si tienes a tanta gente como tengo yo Bueno, el caso es que ha habido un asesinato atroz, ¿vale? El fin de semana Y yo no me enteré, no me enteré, suelo estar enterado siempre de estas cosas Porque me gusta mucho enterarme de lo que pasa en el mundo Pero jugué un huipe de rast Y estuve trabajando 12 horas al día Entonces no me enteré, porque no me entero de todo lo que pasa en el mundo a veces A veces tengo otras cosas que hacer y no puedo enterarme de todo Antes de disertar el tema, quiero volver a dejar claro que mi opinión acerca de este tema es obvia Es la que llevo defendiendo toda mi trayectoria La he defendido en entrevistas, como por ejemplo con Ibai O como por ejemplo la de Vodafone You, o en todas Lo he defendido aquí en mis directos, siempre que ha habido algún caso Y siempre que no ha habido ningún caso Simplemente siempre que se trata el tema, pase lo que pase O aunque no haya pasado nada, siempre defiendo la misma posición Que es la de que hay que permitir a la gente que viva con la libertad de poder expresar lo que sienten Siempre y cuando no jodan a los demás Creo que no es nada negativo ni nada malo el que una persona exprese lo que siente Tanto sentir amor hacia una persona de su mismo sexo Como el querer cambiar su sexo o sentirse de una manera diferente Creo que no es nada malo y creo que tenemos que normalizarlo cada vez más en la sociedad Para que se deje de mirar raro a la gente que lo hace Creo que es un problema que persiste aquí en España y que persiste en el mundo Y que poco a poco creo que en la última década y en todo este comienzo de milenio Creo que ha cambiado mucho para bien Y tiene que seguir cambiando con el trabajo que hacemos las personas como yo Que intentamos darle visibilidad a este tipo de cosas y intentamos normalizarlas Para que la gente las vea con más tranquilidad y las vea como algo más normal Porque es algo normal, es algo común que la gente exprese lo que siente de una manera normal Sin tener que temer represalias de los demás Es algo que lo llevo diciendo toda mi vida Esto no es nuevo, esto no es nuevo Yo no tengo que limpiar mi imagen Lo que opino lo llevo opinando siempre Y encima con lo cabezota que soy sabéis que no cambio de opinión con facilidad Es muy raro verme cambiar de opinión Y más en temas tan serios como este Más en temas tan tan serios como este Que es la libertad sexual de las personas Y es la libertad de pensamiento de las personas Que es algo súper importante en una democracia y es algo súper delicado Creo que es algo que llevo haciendo toda mi vida Toda mi trayectoria como streamer y toda mi vida como persona Bueno Pues no es suficiente Para alguna gente no es suficiente Tengo que enterarme de todo al momento Porque si no soy una basura Soy escoria Lo que ha sucedido es que después de 3 o 4 días de streamear 12 horas De trabajar 12 horas al día Todos los días Y después de obviamente trabajar Tener que seguir trabajando Porque siempre hay muchas cosas que hacer ajenas al stream Que tengo que hacer off stream De no tener prácticamente vida social en la última semana Y dedicarme solamente a hacer el mejor entretenimiento posible Me encuentro con que ante ayer Antes de mi día de descanso Que me tomé ayer un día de descanso Para enterarme de todo Y para descansar por mi salud Ante ayer a las 7 de la mañana Cuando termino el stream A las 7 y media de la mañana Cuando termino de trabajar Me encuentro con el siguiente mensaje De un tal Truncarlos ¿Vale? Que dice ¿Sabéis de qué heteros he hecho más en falta la voz hoy? ¿Sabéis de qué heteros? De los que influyen más En chavales que están cerca demográficamente De los que acaban siendo homófobos violentos Hecho de menos que hablen los twitchers famosos Digo yo Por el siguiente tweet Me mencionan y me dicen Necesitamos vuestra plataforma Ayudadnos O sea Un chaval me pide ayuda Para Para darle difusión Digamos A A un caso homófobo Intuyo Porque yo no sabía De qué me estaba hablando el chico Intuí Por el mensaje Dije Hostia Ha tenido que pasar algo grave Así que Decido Entrar en su perfil No me sigue No ha interactuado nunca conmigo Y veo que su último tweet Literalmente Un tweet que me había puesto Hacía nada Hacía una hora o así Eran las 7 de la mañana Yo acababa de terminar de trabajar No tenía ni idea de lo que me estaba hablando este chico Pero intuía Que debía ser algo Pues algo homófobo grave Que habría pasado ¿No? Y me encuentro Su último tweet Literalmente su último tweet El último tweet que había puesto Es este Porque me Entré en su En su twitch En su twitter Para ver qué es lo que había pasado Porque supuse Que el chaval le habría dado difusión A algún caso grave O lo que sea Y así Yo podría comentarlo aquí en directo Porque tiene mucho más impacto Que que ponga un tweet Que yo comente algo en directo Si es algo grave Para intentar Que la gente se dé cuenta De lo graves que son estas cosas Y de lo en contra Que tenemos que estar De este tipo de hijos De la grandísima puta Asesinos Homófobos de mierda Que hay que intentar paliar Y que hay que culpar Y señalar Porque lo llevo haciendo Toda mi vida Toda mi trayectoria Lo llevo haciendo siempre No es algo nuevo esto Entonces decidí informarme Entrar en su En su twitter Y informarme Y su último tweet Es el siguiente Son escoria Mencionándonos A Ibai A Auronplay A Alex el capo A Rubius A mí Son escoria Ni se han molestado Que el xocas es gallego Tronco Que se ahoguen En el dinero De sus subs Despreciables Este es el último tweet Que yo me encuentro De este De este infraser Porque yo no haya Retuiteado su tweet Hace 14 horas Que estaba yo Empezando mi directo O sea Yo estaba empezando A trabajar Termino de trabajar Y por no haberle Hecho casito El casito Que necesitaba Este puto infraser Ya soy un Ya soy escoria Soy una escoria Y que espera Me desea la muerte Con mis propios subs Que ojalá me muera Ahogándome Con mi propio dinero Por no haberle Hecho casito Mira te voy a decir Algo Truncarlos Te voy a decir algo Los que utilizáis La muerte Un tema Tan delicado Tan duro Como es la muerte Para vuestros Propios fines Para ser unos Buscafamas De mierda Y unos hijos De la gran puta Sois la peor Escoria Y la peor Lacra De esta sociedad Los que utilizáis La muerte De un chaval Para ningunear El trabajo O para denigrar El trabajo De otros Lo único que hacéis Quiero que me mires A la puta cara Lo único que haces Es paliar el odio Con más odio Eres la misma clase De puta basura La misma clase De puta basura Que porque no te hayan Hecho casito Ya me hayas tachado De auténticas barbaridades Eres la misma escoria Y tú No representas Al colectivo LGTBI Tú no representas A nadie Si acaso Representas a alguien Es a los gilipollas Porque eres La misma clase De basura Paliar el odio Con más odio Muy bien Ojo por ojo Y el mundo acabará ciego Crack Pues este tío Me pone este mensaje A las 7 de la mañana Porque yo no haya leído Su tweet Porque yo estaba trabajando Algo que él a lo mejor No ha hecho en su puta vida Y yo le pongo Has puesto un tweet Hace 14 horas A varias personas Que recibimos Cientos o miles De menciones diarias Y das por hecho Que te estamos ignorando Y que por tanto Somos escoria O sea Estás dando por hecho Que 5 tíos Que recibimos A lo mejor Yo 3000 menciones diarias Y a lo mejor Auronplay 50.000 Estás dando por hecho Que somos escoria Y que te estamos ignorando Y que por lo tanto Somos homófobos Es lo que estás queriendo decir Que somos escoria homófoba Por no haberte hecho casito Por no haber leído Tu puto tweet Un tweet Que tiene 300 likes O sea Como si fueses El único Que me taggea Con tweets A lo largo del día Como si fueses tú El único Al que le tengo que hacer caso Cuando yo Me he pasado toda la puta semana Trabajando Y no he podido dar mi opinión Acerca de un tema candente Tan importante Como lo es Para mí Y para centenares Millones de personas En todo el mundo Y con lo que yo me mojo En estos temas Con lo que yo me mojo Hay que tener Muy poca vergüenza Eso es lo que hay que tener Hay que tener Muy poca vergüenza Para ponerme este tweet Después de llevarlos Defendiendo Toda mi vida Defendiendo vuestros derechos Toda mi vida Hay que tener Muy poca puta vergüenza Manda cojones Hay que tener Muy poca vergüenza Hay que tener Muy poca vergüenza Te pongo este tweet Que es Yo llevo literalmente Estas 14 horas trabajando Te recomiendo que revises Quien es Scoria de los dos Porque literalmente Yo no había enterado de nada Y me trajaste de Scoria Y de la de Dios Bueno Vamos a los citados De este tweet Esto es lo que tú has generado Lo que tú has generado Pero para llorar Si eres bueno Pero si llevamos desde entonces Sin hablar de otra cosa Lo has visto por cojones Aunque no fuera este tweet Pero al fútbol Eso no falla No has puesto ningún Un tweet Pero ole España Ole que duro ser streamer En fin O sea lo que has generado Es que me mencione Todo el colectivo LGTBI Bueno todo el colectivo No Eso es un error por mi parte Porque realmente el colectivo LGTBI Va mucho más allá De cuatro gilipollas Que lo único que hacen Es llorar en Twitter Y quejarse Como este puto imbécil Este puto imbécil Me puso tres o cuatro tweets Este puto tío Tres o cuatro tweets Insultándome Denigrándome Después de yo haber defendido A vuestro colectivo Toda mi puta trayectoria Pero sabes que Sabes lo que Sabes lo que te digo Rabia Que aunque haya gente Como tú En el colectivo LGTBI Aunque haya auténtica Puta basura Como lo eres tú No te preocupes Porque yo os voy a seguir Defendiendo siempre No te preocupes tío Yo le seguiré dando difusión A estos casos Toda mi vida Y seguiré Estando en contra De cualquier ataque homófobo Cualquier ataque racista Y cualquier ataque En contra de cualquier tipo De ideología Toda mi vida Porque aunque haya basura Como lo eres tú Que insulta A todo el público gamer Solamente porque No he hecho caso A un tweet Aunque haya puta escoria En el colectivo LGTBI Sé que la inmensa mayoría No son como tú Y se merecen mi respeto Y se merecen mi ayuda Siempre que la necesiten Porque esa es la diferencia Entre tú y yo Que tú has decidido Atacar a toda la comunidad gamer A los millones y millones De jugadores que hay En todo el mundo Los has decidido atacar Solamente porque Tres o cuatro creadores De contenido Que tenemos miles de menciones No hayamos leído un tweet Pero no te preocupes Porque yo no te voy a pagar Con la misma moneda Porque por eso yo estoy aquí Y tú estás ahí Porque yo soy Mucho mejor persona que tú Y entonces Aunque haya puta escoria Como tú En el colectivo Yo os voy a defender siempre Y siempre voy a defenderos Porque sé Que os lo merecéis Y no os habéis merecido Todo el trato Que habéis recibido Durante toda la dictadura Y durante todos Estos últimos 50 años Y si esto está cambiando Es gracias a gente como yo Y gente como nosotros Tanto los del colectivo LGTBI Como los heterosexuales Que queremos defenderos Para que podáis Expresaros con libertad No te preocupes Aunque haya puta basura Como tú Yo voy a seguir ayudándoos Y defendiéndoos Y dando difusión A todos los casos Que sean importantes No te preocupes Lo llevo haciendo Toda mi vida Y lo voy a seguir haciendo No te preocupes No te preocupes No te voy a pagar Con la misma moneda No te preocupes Porque yo no soy como tú No te preocupes Esto es lo que ha fomentado Esto es lo que ha fomentado 12 horas trabajando 12 horas Ahora no es trabajar Ser streamer Claro Como no te ayudo Cuando lo necesitas Porque no lo he leído Ser streamer Ya no es trabajo Entonces ¿Para qué me pides ayuda? Entonces ¿Para qué me pides ayuda? Si lo que yo hago No es un trabajo ¿Para qué me pides ayuda? Pregunto Pregunto Hermano Tardabas menos En decir que está feo En asesinar a LGTBI Que poner este tuit de mierda Yo este tuit de mierda Lo pongo a un tío Que me está diciendo Que soy puta escoria Y que ojalá me muera Porque la defensa Del colectivo LGTBI Lo hago aquí en directo Con dos cojones Y os defenderé siempre Aunque haya puta basura Como tú Aunque haya puta basura Como tú Os defenderé siempre Porque es lo que soy Porque es lo que soy Aunque tú vengas a ningunearme Y a acosarme Con un tuit Aunque yo esté Defendiendo que no haya acoso Contra el colectivo LGTBI Y que no haya acoso Contra 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 cualquier persona Que piense diferente O que se sienta diferente Y tú Si hagas acoso Contra mí No te preocupes Porque yo nunca voy a fomentar El acoso Contra Contra los que Los que sientan Las cosas que tú sientes No lo voy a fomentar Tranquilo No te preocupes Porque sé que la mayoría No son como tú Lo sé de sobra Así que no te preocupes Tío No te preocupes Yo soy magnánimo Al contrario que tú Todos los comentarios Son iguales Pero este tío Pero este tío Que me coman los cojones Hasta este tío Que creo que es creador De contenido Confirmamos score Y este pedazo De puto random ¿Sabes? O sea Una auténtica barbaridad Una auténtica barbaridad Todo el mundo diciéndome Ah pero Que tú no trabajas Todo muy mal Shokas tío Piensa un poco Y sal de tu burbuja De streamer A un tío que se lleva mojando Toda la vida Con este tema Toda la vida Ah pero que no trabajas O sea Paliar el odio Con más odio Bravo La dimensión es que me he tenido que comer Yo que soy un tío Que lleva defendiendo esto Toda mi puta vida Tío Es que me daban ganas de llorar Ayer tío Me daban ganas de llorar Por haber estado Trajardeando en mi puto trabajo 12 horas al día Y no haberme enterado De una noticia Es que Es que no me lo puedo creer Tío Después de Hacer todo lo posible Tío Para que no haya acoso Contra Contra el colectivo LGTBI Para intentar que no haya Gente homófoba Ni en mi chat Ni en ningún chat Tío Que se respete A la gente Por su preferencia sexual Por su credo Por su creencia Por todo Tío Es que de verdad Después de Desvivirme Por estos temas Siempre que Siempre actúo De la misma forma Pues no es suficiente No te has enterado De una noticia Eres escoria Eres escoria Para esta gente Eres escoria Es lo que hay O estoy leyendo Todos los días Las noticias Y dando mi opinión Acerca del tema O soy escoria Menos mal que yo no soy De verdad Menos mal que yo no soy Como vosotros Y menos mal que no voy a Juzgar a todo el colectivo Por vosotros Menos mal Menos mal que tengo Más miras Y que tengo Dos dedos de frente Porque si yo fuese Como vosotros Que habéis arremetido Contra todos los gamers Y habéis arremetido Contra todos los streamers Eso si Para pedir ayuda Si no Para pedir ayuda Si que está de puta madre Eso si Que poca vergüenza Hay que tener Muy poco respeto La verdad Bueno Ya está Quería desfogar Es lo que hay También quería opinar Del tema Creo que es importante Que la gente como yo Opinemos Yo estoy encantado De mojarme Me llevo mojando Toda mi vida Con estos temas Pero Pero bueno También quería dar Un latigazo Porque Intentar paliar El odio Con más odio No es la respuesta No es la respuesta No en un caso Tan delicado como este Que lo hagas Con un puto random De internet Que te caiga mal Y que le digas Que es un puto gilipollas Después de que Le haya insultado a alguien Me parece hasta bien Pero que lo hagas Con un tío Que te ha defendido siempre Que poca vergüenza Tío Hay que tener Muy poca vergüenza La verdad Una cosa muy importante Esto si que lo digo En serio No quiero que nunca Nadie de vosotros Por favor Los metáis a todos En el mismo saco Que haya Gente En España Que sea racista No quiere decir Que España sea racista Que te robe Un ruso No quiere decir Que los rusos Sean ladrones Que haya Un pequeño porcentaje Del colectivo LGTBI Que sean puta basura No quiere decir Que el colectivo LGTBI Sea basura El colectivo LGTBI Es muy necesario Y muy importante De verdad Lo es Y la inmensa Mayor parte de la gente Lo único que quiere Es vivir tranquila Y lucha por vivir Con sus derechos Con los derechos A poderse expresar Libremente Y que no haya gente Que les coiba ¿Vale? Ni que gente Que les maltrate Ni que gente Que los acose ¿Vale? De verdad Esto es muy importante No los metáis En el mismo saco Que haya gente Como Truncarlos Que es una puta basura De persona No quiere decir Que el colectivo Sea así Por favor Es muy importante esto No los metáis A todos en el mismo saco Que haya un streamer Que te caiga fatal No quiere decir Que todos los streamers Sean unos hijos de puta ¿Vale? Por favor No generalicéis Con temas tan importantes Porque no lo puedo permitir Os lo pido por favor Esto no lo digo Por quedar bien Esto no lo digo Por nada Lo digo porque es así Se puede generalizar En algunos casos Pero en casos Tan delicados Y tan importantes Como este No De verdad No lo hagáis Obviamente El Truncarlos Es un puto fracasado Y es un tío que Lo único que vive Es de echar bilis Y que se mezcla En el colectivo LGTBI Pero solo por sacar beneficio Porque es un puto Buscafamas Y un loser Pero la gente Realmente no es así La gente del colectivo Lo que hace Es luchar por sus derechos Y luchar por Por poder tener Libertad En la sociedad Porque realmente Han vivido acosados Sobre todo los trans Los trans han vivido Toda la trayectoria española Y mundial Han vivido acoso Y la gente Se ha reído de ellos Toda su trayectoria Imaginaos lo complicado Que tiene que ser Para un trans El poder Sentirse cómodo En un grupo De 30 personas Sabiendo que Seguro Que hay alguno Que es homófobo O que es transfobo O que Le está mirando raro Y esto sigue pasando Día a día Todos los días Y yo lo he vivido Y lo he visto Y sigue pasando Y la puta broma De que viene con sorpresa Y de tal Sigue pasando Todos los días Esto no es una puta broma Tíos Es muy importante Tenemos que ayudar Todos los heterosexuales Y todos los que no sean heterosexuales A las personas más desfavorecidas Y a las más maltratadas En la sociedad Esto es real Te guste o no Esto es real Esto está pasando Día a día Es real ¿Vale? No es una puta broma Tíos La gente sigue siendo denigrada Por sentirse diferente Es muy importante La gente no es como truncarnos No es esa clase de puta basura La gente lo único que quiere Es vivir tranquila ¿Vale? Lo único que quiere es vivir bien Y luchar por poder conseguirlo Nada más Por favor Os pido que Tengáis respeto ¿Vale? Nada más tíos Lo único que quiere thee ¡Exhal hypopsia! Oh my goodness ¡Exhal hypopsia!